En este video vamos a hablar de quién es, sus superpoderes, sus debilidades y la historia de A-Train o Audaz. Comenzamos. Audaz, como la mayoría de los 7, hace una referencia a algún superhéroe que ya conocimos antes. ¿Puedes adivinar a qué superhéroe es? Sí, exacto. Adivinaste a Flash. Lo siento Pietro, pero tú nada más saliste en una película. Vamos a comenzar con la historia de Audaz en la serie. Y sí, así como lo vimos en los adelantos, Audaz es el culpable de hacer trizas a la novia de Huey. ¿Cómo? Pues sutilmente atravesándola mientras él corría a altas velocidades. Y es que en verdad, cuando vean esta escena, se van a quedar así. Y es por eso que Huey se une a The Boys para tomar venganza. Pues resulta que Audaz, en el momento de matar a su novia, estaba bajo los efectos del compuesto V, el cual lo acelera, aparte de que le da sus poderes, y Audaz es adicto a esta sustancia. Después de este suceso tan traumático para Huey, Vogue, como siempre, trata de quedar bien públicamente y ofrece una disculpa con Audaz de por medio. Y se justifican con que Audaz estaba persiguiendo criminales, lo cual es completamente falso. Audaz transportaba un cargamento ilegal de compuesto V. Porque ya saben, adicto. Y después Vogue trata de comprar el silencio de Huey con dinero, el cual Huey no acepta. Y Butcher se entera de esto y aprovecha de esta situación para proponerle a Huey que se una a The Boys. Explicándole que los siete y los super no es la primera atrocidad que cometen. Y que siempre quedan impunas. Siendo ellos los únicos que los pueden hacer pagar. Entonces sí, la historia de Huey se vuelve personal con A Train por la muerte de Robin. Pero ya hablaremos más de ello en el video de Huey. Ahora continuemos con la historia de A Train. Que es súper adicto al compuesto V y esto le provoca daños en su corazón. Pero a él no le podría importar menos su corazón y sigue y sigue y sigue y sigue consumiendo el compuesto V. Las cosas se complican cuando Shockwave, que es otro corredor que tiene la misma habilidad de A Train, lo reta para así demostrar quién es el corredor más rápido del mundo. A Train o Audaz con su inseguridad y con su obsesión con el compuesto V se inyecta de más y así logra ganar la competencia. Puesto que Madeline Stedwell le había dicho que si no ganaba esta competencia iba a quedar fuera de los siete. Permaneciendo así Audaz en el grupo y manteniendo la imagen del corredor más rápido del mundo. Después de varios acontecimientos va detrás de Huey. Pero en el momento en el que Audaz va a asesinar a Huey, ¡pam! en la pierna de Audaz. Porque Huey lo distrae diciéndole que va a tirar compuesto B. Que para esto The Boys ya se enteraron que el compuesto B es lo que hace súper a los súper. Y no nacen siendo súper los súper. ¿Cómo se enteraron? Muy fácil. Pues Pop Cloud, que es novia de Audaz o A Train, les dice que él es adicto y dónde pueden conseguir o dónde consigue él el compuesto B. Así para finalizar podemos concluir que Audaz sufre demasiado de su corazón y no es por su novia sino por el compuesto V. Ahora vamos a hablar de las habilidades y superpoderes de Audaz. El superpoder más evidente de Audaz es la supervelocidad. Recordemos que la velocidad del sonido son 341 metros sobre segundo. Y Audaz en la carrera con Shockwave corrió 371 metros sobre segundo. Así rebasando la velocidad del sonido. Siendo esto un match aproximado de 1.07, 1.08 más o menos. Recordemos que la velocidad del sonido es aproximadamente de 343 metros sobre segundo. Otro de los poderes característicos de Audaz es su percepción aumentada. ¿Qué significa esto? Que cuando está corriendo puede ver a detalle todos los movimientos de las demás personas. Y así poder esquivar ataques como pasó con Estrella. Otro de los superpoderes y es que así le podemos llamar es que tiene un metabolismo acelerado. Su hermano Nathan menciona en un momento que necesita consumir 3000 calorías cada 15 segundos porque si no se puede desmayar. Sus debilidades las podríamos nombrar como es un adicto y aparte tiene problemas en el corazón a causa de esta adicción al compuesto B. En la serie Audaz o A Train es interpretado por el actor Jesse Usher. De mi parte fue todo, yo soy Gabriel Mirex. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Recuerda que este video es uno de la serie de The Boys que te voy a estar explicando todos los personajes para que así comprendas sus poderes y sus características. Y puedas disfrutar más de esta serie. The Boys actualmente la puedes ver en Amazon Prime Video y te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos a la siguiente. Bye superhéroes.